señores continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16 miren desde hace un tiempecito desde hace un tiempecito yo quería tratar el tema aquí en el programa lástima que hoy nos quede muy poco tiempo para nosotros poder hacerlo y muchas veces todos tenemos nuestras mascotas en la casa y bueno yo soy de las que nunca he estado de acuerdo de que los animales estén junto con los humanos usted lo trata con mucho cariño con mucho amor porque son animales que uno lo quiere tanto me estoy refiriendo a los perros que uno los quiere tanto y llega un momento en que uno aunque no sea muy entregada con los perros y esas cosas uno llega a tenerle mucho amor y yo veo gente que convive con los animales en el sentido de que lo tienen la casa dentro y están encima de los muebles y están por aquí están por allí pero hay dos condiciones hay gente de esa que lo tiene dentro de la casa bueno hasta se acuesta con los animales hay que mi perrito y mi perrito y mi perrito pero si usted es de ese tipo de gente tiene que saber que el trato de cuidado hacia ese animal que es muy costoso usted tiene que asumirlo llevarlo a su veterinario y hay que bañarlo y hay que bañarlo continuamente por cualquier garrapata o algo hay que tener pero es una inversión de dinero eso pero que tú ves con un cuidado enorme y esto que lo otro es un cuidado en extremo que hay que tener usted no tiene presupuesto de eso usted tiene que ser cuidadoso porque usted tiene niños y los niños se cariñan con los animales y esas cosas y no tienen eso de que desde está pensando de que hay que el que una garrapata que una cosa señores esa enfermedad ahora que está afectando grandemente a los famosos usted vio el caso hace muchos años que se dio de talía justin bieber también tiene ahora y físicamente está muy deteriorado producto de esta enfermedad que es una infección por la picadura de la garrapata que es la enfermedad a la line yo quiero ponerle para que sus admiradores y sus seguidores vean que dijo talía respecto a este viacrucis que vivió con esta infección producto de una picadura de garrapatas vamos a ver a talía antes de contraer la enfermedad de laima no tenía la menor idea del poder y de lo destructiva que era jamás me pasó por la mente que yo podía tener la en cuando empecé a sentir los síntomas porque estaba yo al final de mi embarazo estaba yo a los últimos dos meses de mi primera hija de sabrina y y pues yo me sentía cansada todo me dolía estaba en la cama todo el tiempo estaba sudando mucho no podía dormir tenía insomnio este me dolía el cuello lo tenía duro si no me podía mover y dije sabes que algo algo está pasando y y total que me hice prueba de sangre para lime y tres veces me salió negativo negativo ya llevaba yo ocho meses sin tratamiento y hasta que un día volteé y le dije a mi marido mi amor veme hoy porque es el último día que me ves con vida estoy a punto de caer muerta al piso no tengo más deseo de vivir y no me da el cuerpo más estoy a punto de morirme en ese momento él se aprendió se se puso nervioso y empezó a buscar los mejores laboratorios de lime y efectivamente salió lime más co infecciones como líquia babicia blablabla entonces encontramos felizmente felizmente el diagnóstico dos años de tratamientos de 30 pastillas al día y esto solamente como un cuarto de las medicinas que entraron a mi cuerpo tratando de aniquilar esa enfermedad y sobreviví sobrevivir estoy disfrutando de mi vida y tratando de ser feliz una vez más este dos años de esa lucha para estar ahorita en este método estoy como en un método de de salud pero siempre temiendo de que ese tsunami va a regresar a los investigadores que están tratando de de cifrar de entender esta enfermedad de buscar la cura la manera de de diagnosticarla de pararla que no se doblen que no se den por vencidos que sea el nuevo premio nobel la vacuna de lime y el examen miren señores sin palabras ustedes vieron todo el tratamiento y que un tratamiento así lo enfrenta una figura como ella porque tienen el dinero para hacerlo pero una persona que no tenga los recursos estamos diciendo prácticamente que muerta que está miren todo el tratamiento y años y años y todavía todavía esta altura de juego ella está en un proceso de vigilancia señores lo de las garrapatas en los animales si usted tiene animales dentro de la casa y usted no es de los que tiene presupuesto para enfrentar eso y tiene niños de 3 4 5 años déjese de estar privando en gracioso que la no se lo han inventado los famosos para para que para que le den laico para que le den seguimiento es porque es real para que usted sepa realmente que existe cuídense mucho feliz día y nos veremos en la próxima oportunidad